Vamos a ver a damas y caballeros una cumbia sabrosa y dice Hace una emisión para la güera El Víctor El Perico Toda la gente San Lorenzo la Cebada Ya nos acompaña si señor La gente Sonido rompo No sé qué me da en el corazón Esta buena presión La famosa Shakira Guadalupe Hoy en su día ¿Cómo dice? Y cuando tú me niegas tu querer No sé qué me da en el corazón Ya nos acompaña si señor Toda la gente Sonido mágico Ajá Para las pequeñas Kimme, Nati De parte de su papi Lalo Para la gente de Xochitl Baila bien mi amor Por eso te voy a cantar Yo te quiero felicitar Cántate, cante por amor Porque tú bailas bien mi amor Por eso te voy a cantar Yo te quiero Que quiere mucho a Miriam Cántate por amor Que bonitos acordeones Dale cueros Dale cueros Dale cueros A ver Sao Sao Para el famoso Winchot Leti Sarita Cien por ciento Amor Donde la gente del Ranchito Ya lo confirmó La rumba caliente Para que te escuches Bonito Que te sonríes Misterio Cubano Ese Mario Siempre con Misterio Cubano Dale más sabor Dale más sabor Oye Sao Dale cueros Dale cueros Chabaco Ajá Para la producción El amarillo De Xochitl Y el salón Cerebriti Colonia Romero Rubio Ajá Está con nosotros Últimos cueros Últimos cueros Ajá Ándale ponchitos La tercera generación Sonido Universo Ya nos acompaña Sí señor La gente Sonido Dante Se voló Para Winchot Y toda la familia Del Ranchito Electrónico Ajá Y cuando llegas Regresamos Con la gente De Ranchito Electrónico Vaya Para pararse Acábalo El famoso Arturito Muchísimas gracias Felicitaciones Para el famoso Pepe Y su hermana Erika Toda la gente Del Ranchito Se voló Quiero felicitar Cante Cante Por amor ¡Acábalo! 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 Vaya su cumpleaños Mamá me guardó pastel Chau Chau Chau